Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo capítulo de juegos del mercado chachareando como ustedes saben a mi me gusta visitar los tianguis sobre ruedas, mercados de pulgas, mercados de viejo, como quieran conocerlos en estos tianguis encuentras muchas cosas buenas, algunas ya llenas de revendedores pero bueno cada vez es un poquito más difícil encontrar algunas cosas que puedan ser para la colección, el día de hoy les voy a mostrar lo que he estado recolectando alrededor de hace 8 meses, no me había dado el tiempo para poder subir un nuevo video pero bueno me parece una buena oportunidad el día de hoy para poderlo subir, vamos a empezar con algunas donaciones que me hicieron el amigo Antonio, realmente le agradezco muchísimo lo que me obsequió porque son juegos muy buenos, como pueden observar son para el playstation y bueno tenemos primero este de street fighter 2, es un puzzle en excelente estado, él también se dedica a vender videojuegos por medio de mercado libre y bueno aquí está el primero, el segundo este también está muy bueno, es el de Street Fighter Pockets, un poco cabezones los personajes de Street Fighter, también completamente original, en perfecto estado y este también que es bueno uno de los que me gustó mucho cuando recién compré mi playstation que fue el de Pacman Wolf o el mundo del mundo de Pacman, también en excelentes condiciones, quiero agradecerte mucho amigo Antonio, bueno ya son parte de la colección, de este lado también les voy a mostrar lo que me prestó, este me lo prestó no me lo donó, el día de ayer estuvimos jugando un poco el de Capcom Classic Collection bueno, está muy muy padre porque trae juegos con los 3 Street Fighters trae el de Ghosts and Ghosts Ghosts and Goblins los 1900s o sea, trae buenos, vamos a hacer un gameplay de este juego realmente está muy muy bueno bueno, también estoy en compañía aquí de mi familia y de mis hijos, mi sobrina mi hija, que no paran de reír y bueno también les vamos a mostrar algo que hemos venido comprando, mi hijo es muy fanático de los Transformers, entonces consiguió estos cómics, que les voy a mostrar en estos momentos estos cómics me los dieron en el tianguis, estos fueron muy baratos a 10 pesos cada uno 10 pesos, ok, 10 pesos cada uno no, te dieron los 4 por 10 pesos, los 4 por 10 pesos nos los dieron estos vienen en inglés pero realmente están están muy 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 buenos y que más que más conseguiste en el tianguis? también me dieron unos también me compraron unos Transformers ustedes conocen a Starwing este es el ayudante de Megaton el que mi hermana le cae mal también tiene también me compraron a Arcee 80 pesos, está muy bonito con así con todo menos este rojo cuánto te costó? ese rojo me costó 30 pesos 20 pesos, este nos costó 20 pesos este nos costó 30 pesos y este nos costó 80 pesos 80 pesos bueno también estos, por ejemplo estos dos los conseguimos en un tianguis que nos habían recomendado que es el tianguis de San Juan ese tianguis se pone los días domingos les voy a dejar aquí abajo del video les voy a dejar la dirección si algún día quieren visitarlo no me gustó tanto como me han mencionado realmente es un tianguis aproximadamente de una longitud de 5 o 6 kilómetros no alcanzas a recorrerlo en un día si encuentras muchísimas cosas pero es muy importante mencionarles que encuentras cosas ya de gente que revende o sea si encuentras juguetes encuentras videojuegos pero ya en unos precios muy muy caros y bueno para el lugar donde vivo hasta donde hasta donde fuimos ese día al tianguis pues realmente son como 3 horas de camino y no valió la pena he encontrado más cosas en los tianguis que son por aquí bueno seguimos con las cosas que hemos comprado amigos hablando ya de las revistas o de los cómics también encontramos estas revistas estas las encontré en un establecimiento donde se dedican a vender puras revistas viejas me di ahí a la tarea buscarlas y encontré esta del 25 aniversario de Mario me la dieron en 10 pesos cada una de ellas esta de manga de los caballeros del zodiaco que también es algo que me gusta y la última que también me llamó mucho la atención que es esta una edición especial de la leyenda de Zelda viene muy padre porque trae todos los juegos de Zelda y bueno trae tips trae un montón de cosas de esta también voy a hacer un video en especial para que puedan ver todas las revistas de Club Nintendo que he estado consiguiendo lamentablemente pues ya no ha habido más ediciones para esa revista pero quiero seguirles mostrando lo que conseguimos ok de este lado encontramos también un adaptador para el Nintendo para que ustedes puedan conectar o en su caso podríamos conectar en el pasado los juegos de Family recuerden que antes cuando éramos nosotros niños los juegos de Nintendo bueno en la actualidad también siguen siendo muy caros y bueno podrías comprar estos de Family que eran muy baratos yo recuerdo que nos costaban entre 5 o 10 pesos y bueno ya lo ponías así en tu Nintendo también ya lo probé ojalá muy bien no recuerdo cuánto me lo dieron pero también me lo dieron muy barato también adquirimos de este lado el Mario Paint con todo y el ratón este lo encontré muy barato también en la página de segunda mano por ahí me contactó un chavo que también sabe que colecciono y me lo dieron muy 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 barato los dos bueno ya estuvimos ahí negociando y todo esto los dos me los dieron en 100 pesos tanto el juego como el como el mouse los dos me los dieron en 100 pesos realmente se me hizo muy bien porque vean la calidad del cartucho la calidad del cartucho es muy muy buena y bueno ya lo tenemos también aquí en la colección en ese mismo en ese mismo tianguis donde conseguimos los transformers encontramos este juego pues realmente fue lo único que realmente conseguí fue este juego de Batman Forever me lo dieron en 45 pesos y eso porque estuve regateando si no pues imagínense pero no bueno si gustan les voy a dejar ahí la dirección también ya añadimos a la colección este de Mario 64 este tampoco recuerdo cuánto me lo dieron pero también fue muy barato seguimos con las cosas que hemos comprado este por ejemplo este Game Boy si estuvo muy barato me lo querían dar en 30 pesos pero bueno de ahí estuve también regateándole y me lo dejaron en 20 pesos estaba muy sucio de hecho hasta dudaba que en determinado momento fuera a funcionar pero ya después de darle una limpieza de limpiar todos los conectores pues nos dimos cuenta que si realmente funciona muy muy bueno este adaptador ya se los había mostrado en otro video también es recargable también funciona muy bien 20 pesos me lo dieron el Game Boy encontramos también en estos changuis este Game Boy que era una casa de cucarachas estaba realmente muy sucio me lo dieron en 10 pesos este a este no le sirve la bocina pero también funciona lo que estoy tratando de conseguir también es las carcasas porque ya por ahí me dijeron que las carcasas las están vendiendo por parte de Mercado Libre te mandan la carcasa ya con su tapa todo etiqueta esto probablemente la voy a conseguir también la bocina estoy tratando de conseguirla para que pueda pueda quedar completo el Game Boy como pueden ver bueno ahí tenemos el juego de Stuart Lidl este juego también lo conseguí en un mercado en un tenguis me lo dieron en 10 pesos y bueno ahí están las ahí están las consolas 10 pesos me parece muy bien que más conseguimos esto que ven aquí bueno son los manuales obviamente del Wii son los manuales del Wii y bueno también los conseguimos con este juego Super Mario Galaxy de alguna manera está completo esto es uno de los mejores juegos que salieron para el Wii y lo conseguimos con esto que está aquí que es la consola de igual manera es la consola que vendían en bodega que no era retrocompatible con los juegos de GameCube pero realmente me la dieron en un buen precio porque venía la consola venía el juego venía con los manuales y también venían estos dos controles que ven de este lado uno de Luigi uno de Mario efectivamente con los dos Nunchuck que los tengo de este lado se los voy a mostrar también igual uno de Luigi uno de Mario totalmente transparentes muy padres la verdad me llamaron mucho la atención porque aparte de que aparte de todo prenden o sea son tienen luz yo no los había visto pero tienen luz me los dieron con los dos controles la consola este me lo vendió X Toad también tiene por ahí un canal de 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 youtube y me lo vendió todo 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 ya con el con el juego los controles los cables obviamente me lo dio en 500 pesos 500 pesos me dio toda la consola funciona muy bien no he tenido ningún problema con la consola él luego llega a subir cosas ahí a su página y bueno esta fue la que yo le compré de este lado también quiero mostrarles amigos bueno compré este juego de Mario Bros ya tengo bastantes de Mario Bros pero bueno también lo conseguimos y lo conseguimos con otras cosas que quiero mostrarles por acá esta pistola ya la tenía pero bueno quiero mostrarles que ya estoy armando una consola de Nintendo esta pistola ya la tenía me costó 10 pesos ya se las había mostrado en otro video el control de igual manera ya lo tenía me costó 5 pesos y me dieron la consola Nintendo este lado de la cámara se va a ver mejor está un poco sucia tiene por ahí algunas algunas cosas que tienen que repararse si prende me la dieron en 50 pesos bueno más bien 60 pesos porque de hecho le regate quería 60 le dije bueno le voy a dar 50 por la consola pero me dijo está bien y ya después cuando me la iba a llevar me dijo no pero el cargador te lo vendo aparte es un cargador genérico es Mitsu un cargador Mitsu que dice ahí bueno es para Nintendo funciona también muy bien el cargador sin problema pero ya después cuando me dijo no es que el cargador te lo voy a vender aparte pues ya terminé dándole los 60 pesos para que me diera también el cargador y bueno más o menos tenerla completa como pueden ver pues nada más me falta un control ya tengo la pistola y tenemos tenemos ya todos los cables realmente no no fue tan 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 difícil le voy a dar una reparación a esta consola la vamos a reparar y como está un poco amarilla como está un poco amarilla lo que vamos a hacer es también les voy a dar un pequeño tutorial de cómo volver a a hacerlas de su color original ya creo que hay muchos tutoriales de ese tipo de para poderlas blanquear pero bueno yo te quiero tener también el mío por último pero no menos importante también encontramos en los tianguis este micrófono para la consola no no más bien para lo que es el rock band este me lo dieron en 5 pesos también está completo ya lo checamos si también sirve y no es cierto no es por último me falta un último artículo que compré este es un multitap totalmente original también ya lo probamos y funciona bien este lo conseguí con un muchachito que estaba vendiendo sus consolas varios juegos y me lo dio en 30 pesos realmente pues sí me gustó bastante original 30 pesos pues no no le veo gran problema y bueno eso sería todo amigos lo que hemos conseguido en estos últimos 8 meses como bien les mencionaba voy a tratar de estar subiendo videos más seguido les doy gracias a todos por los pulgares arriba por sus comentarios y los espero en un segundo video compañeros vamos a hacer el video tutorial de la consola Nintendo y de las revistas Club Nintendo que tengo para que las puedan ver sin más por el momento amigos me despido nos vemos en un siguiente video algo que quieras decir Carlos despídete bueno lo tenemos aquí estaba un poco distraído pero aquí lo tenemos y nos vemos en un siguiente video amigos hasta la próxima adiós